¡Hola gente! Bienvenidos a Vlogmas número 1. Hoy es el 1 de diciembre y entonces hoy empieza Vlogmas y estamos hoy en la fila Guadalajara. Este es mi último día en la fila en sí. Mañana igual podría ir un ratito en la mañana, pero realmente no creo, pero no sé, a ver qué tal sale. Pero hoy es el día más ratificado, entonces voy a saber cómo nos va en el Vlogmas. Ya desayuné y ahorita vamos de camino a la fila a ver qué nos encontramos. Quiero ver si voy a la plática del encuentro de Booktube. Ay, tengo que regresar porque no traje lo que tenía que traer de esa cosa. Ahora sí, ya, vámonos. Es que se me olvidó mi este, que es como un, creo que es para entrar antes a las charlas del encuentro de Booktube. Yo solo voy a ir a una y a ver si me quedo toda, pero pues a ver qué, o sea, realmente no tengo nada que hacer ahorita, así que puedo ir a ver esa. Y ya, porque hoy mi actividad son de que quiero ir a ver a Colleen Oakes, que es la escritora de Wendy Darling, esta de Guerra de Nápoles y así. Quiero ir a ver si voy a ver a Blue Jeans, no lo sé, porque Blue Jeans son las 11, entonces, I don't know, I don't know. Let's see what happens. Pero si ahora sí, no, no. Y bueno, voy camino al Salón 7, que es donde es el encuentro Booktube. Voy a ver cómo está el asunto, quiénes están, y ver si me quedo. Si no, me voy a dar vueltas por la fila, porque hasta ahora creo que todavía no hay tanta gente como si quisiera, o sea, si no, más al rato, no sé que nada. Así que vi en mucha fila y dije, what, miren toda la gente que hay para ti. Pues ya salí de esa cosa. Realmente me estaba dando sueñito y aparte quería ir al baño, entonces dije, ya no regreso, ya no vuelvo a entrar más que nada. Y decidí darme una vuelta porque les digo, ahorita está un poquito más vacía que al ratito. Y acabo de ver que va a estar una autora que me acaban de medir el libro en el kit del encuentro, entonces tal vez vaya para ver si consigo que me lo firme y de paso que hable un poquito del libro a ver de qué trata. Pero tengo que regresar al hotel a buscarlo. Entonces, a ver qué onda, a ver qué show. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, reportándome horas después, no hice mucho, estuve con mi amiga Saibet en Océano, en el área de prensa. De ahí bajé porque según iba a haber una plática en el charlas con café, pero aparentemente algo le pasó a la señora de charlas con café. Y cancelaron todos los del día. Entonces, de ahí fui a ver a Klau porque Klau está muy ocupada, entonces no la he podido encontrar. Entonces le dije, ay, ¿cuándo estás en tu stand? Y ya la saludé. No grabé porque ya saben que a mí no me gusta como que hacer esas cosas con mis amigos famosillos. Entonces, pues sí, y ya ahorita, pues como se canceló, resulta que iba a ir a una plática de Colleen Oaks. Pues resulta que Colleen Oaks canceló. Entonces, ya no tengo nada porque hasta las 5 es lo de fa, que nada más iría a la plática por ir a la plática. Entonces, no sé, tal vez me vaya hoy con mi mamá a pasear, a ver qué hay a otro lado de aquí de Guadalajara. Pues, yo ya vine a dejar mi maleta porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si mejor te vienes a un Uber acá donde yo estoy? Y ya, pues aquí comemos en la plaza Andares porque está ella en otra plaza, pero dice que cruzando está Andares. Vénganse. Y pues eso voy a hacer. Entonces dije, ay, no me voy a llevar mi mochila. Pasé a dejarlo al otro, que es lo bueno que lo sale listo en frente de la fil. Y ya, ya me voy ahorita, nada más con mi cartera. Y, ¿quién hizo? Entonces voy a pedir Uber. Bien, amiguitos, es difícil en Guadalajara, aquí en Andares. Esta máquina que es una campaña para ayudar y donar comida a la hora de, para llevar, cenas navideñas a otras familias. Entonces aquí vamos a donar ahorita nosotros, nuestra aportación. Y les digo, la idea es que tú escoges ahí un platillo, tienen precios entre 50, 100 pesos, es pollo, es sidra, ensalada de manzana. Y la idea es como que llevarle cenas navideñas a diferentes familias. Entonces al tú hacer tu aportación, estás ayudando a que lo puedan hacer. Y de ahí tú lo metes en, en este botecito de aquí. Y ahí lleva, y ahí lleva el conteo de cuánta gente. Mi mamá dice que está teniendo problemas con el billete, entonces a ver cómo nos va. Pero, pues vengan. Pues después de que mi celular murió, hice unas compras navideñas. Me compré a mi mamá y a mi papá su regalo de Navidad ahí en Plagalazo de Hierro. Y regresamos al hotel, cargué mi celular y nos vinimos al Hot Rock, al Hotel Hot Rock, porque generalmente los hoteles Hot Rock tienen como un restaurante temático y es todo divertido y así. Entonces mi mamá y yo hemos ido a otros, entonces nos hizo la idea interesante como para venir y turistear. Y no, este hotel está muy aburrido. O sea, vean eso, ese es el bar, el restaurante está todo soso. Y está como que ha salido muy hotelillo normal. Incluso la tienda no tenía mucha variedad de cosas. Entonces, pues nos vamos a regresar al hotel. Bueno, no sé, yo tengo ganas de comer algo de McDonald's, entonces vamos a ver qué hacemos. Pero en teoría ya vamos de regreso para el hotel y a ver qué hacemos de ese lado, que hay un McDonald's. Y amiguitos, hemos regresado al hotel. Logramos que el Uber pasara a un McDonald's a comprarnos comida. Bueno, no compramos el, pero pasamos al autoservicio y ya pedimos. Y compramos hamburguesas, papas. Y aquí en el hotel vamos a comprar refresco y nos vamos a subir a la habitación. Y ya, se acaba el día de hoy. Y mañana ya nos vamos, pero todavía nos ha chance de ir un ratito más a la Phil, que quiero ir a tomarme una foto con el letrero que dice Phil. Y ya. Entonces, hay un momento de ir ya.